Acá podría pasar esto. A orillas de la sabana Bogotá, donde nacen las aguas de la fuente hídrica del Gualibá, en San Francisco de Sales, está el escarpio oriental, resguardo de agua y biodiversidad. Se encuentran aquí unos de los bosques altoandinos mejores conservados y conectados. Ahora estos están amenazados por una mina. Una herida abierta 25 hectáreas y que pueden llegar a ser más de mil. Esta mina, si lo abierto, acabaría inicialmente con dos quebradas y nueve nacederos, después con todo el corredor verde que va desde el tablazo hasta el alto del vino. Las aguas de los pueblos que quedan bajando en la montaña nacen acá. Pueblos como San Francisco, Zupatá, Pacho, Vergara, La Vega y Villeta, entre muchos otros, se verían afectados. Un estudio hecho por el Instituto Humboldt demuestra que esta zona es un centro de diversidad. Demuestra lo importante que es para el mundo, un resguardo de especies de fauna y flora que están amenazados. Hay robles, zapás, cauchos, tunos y abundantes orquídeas. Contaron 117 especies de aves, entre las que hay águilas, tángaras, colibríes endémicos y aves migratorias. Piden armadillos, picures, ardillas rojas y hasta tigrillos, que están en peligro de extinción total. Además, durante este estudio, hallaron tres nuevas especies de ranas. ¿Qué podemos hacer para parar la minería en esta zona? Compartamos este vídeo. Etiquetemos amigos que serían afectados por la mina, a políticos locales y nacionales, y a las entidades de gobierno que tienen responsabilidad frente a esto. Por ejemplo, el ANLA, la CARE, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente. Dejemos nuestro comentario en contra de esta mina. El escarpe es nuestro tesoro y es nuestra responsabilidad cuidarlo.